Música Música La mujer y ajena Y tiene más gusto A cualquiera le dan Que le guardan luto A cualquiera le dan Que le guardan luto Que le guardan luto Porque no le dan Música 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 Vámonos y vámonos y Vámonos caminos mi nena ya te va a coger Vámonos caminos mi nena ya te va a coger No te va conmigo, no te va conmigo No te va conmigo, no te va conmigo Despídete ¡Venga! 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 ¡Felau! ¡Felau! ¡Felau, Feli! ¡Felau! ¡Felau, Feli! ¡Felau, Feli! Pero ayer, moca, no es que yo me enamoré Pero ayer, moca, no es que yo me enamoré Y lo demás ya, hasta Dios lo ve Y lo demás ya, hasta Dios lo ve Hasta Dios lo ve Y lo demás ya, ¿no? ¡Felau, Feli! ¡Felau, Feli! ¡Felau, Feli! ¡Felau, Feli! ¡Felau, Feli! ¡Revela, revela, revela!